La goflada yo la llena, y con la guita yo la sal, y dale a ver, y dale a ver, y dale a ver, a toda la tarde voy con vos, de la madera, no me solta sin tener, no me solta sin tener, y dale a ver, 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 y dale a